Sí, en este video ensayo vamos a relacionar a Michelle Foucault con las chicas de los realities. El primero es un filósofo francés fuertemente influenciado por la escuela alemana, mientras que las chicas de los realities son algunas de las personalidades más seguidas por peruanos en Instagram. Flavia Laos, Alejandra Baigorria, Ivana Iturbe, entre otras, superan el millón de seguidores. Vamos a tratar de explicar por qué. Lo primero que me llama la atención es lo parecidas que son estas cuentas entre sí. Son retazos de algo que se conoce como estilo de vida, moda, concursos, publicidades y todo fuertemente marcado por lo que podemos denominar la belleza física. Es aquí donde podemos echar mano de las ideas del filósofo Michelle Foucault, quien entendía al cuerpo como un texto donde se puede escribir una realidad social y normas, por ejemplo, de cómo ser exitoso. Vamos a detalle. El cuerpo no es solo un envoltorio para Foucault, es capaz de erigirnos en una sociedad moderna, es una expresión, es identidad, es belleza, es salud. En estas cuentas de Instagram vemos esto, estilo de vida, deportes, gimnasio, todo relacionado a productos o a marcas. El físico se vuelve una materia manipulable para la persona que lo encarna. Como diría el sociólogo polaco Sigmund Bauman, la característica más prominente de la sociedad de consumo es su capacidad de transformar precisamente a los consumidores en productos consumibles. Es decir, llevar el estatus de los consumidores al de bienes de cambio vendibles, hacer del cuerpo algo negociable. En esta época se pide que el cuerpo sea manipulado para ser vendible. El cuerpo tiene influencia y por eso se comercializa. Por eso es que ser bella es una gran fuente de ingresos e incluso el sostén de una carrera. El cuerpo, como un objeto, puede ser rentable cuando más cerca está de los patrones de belleza, juventud, salud, su capital es mayor. Precisamente, la belleza tiene un componente claramente normativo. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que se usa? ¿Cómo es que se usa? ¿Cuáles son los públicos objetivos? En términos generales, los cuerpos bellos deben ser juveniles, atléticos, bronceados. La definición de belleza está determinada por diversos criterios que absorbemos en distintos procesos de socialización. Las redes sociales y el marketing han ampliado este panorama debido a la mayor exposición que ofrecen. Cuando hablamos de belleza, se trata de un tipo de capital, un capital simbólico y como tal se puede comprar, perder y acumular. En Instagram lo vemos claramente, es perfecto para promocionar centros de belleza, suplementos, prendas de ropa, dietas, cosméticos. Nace entonces un culto al cuerpo, pues este nos permite ganar aprobación y por ende, digamos, prestigio. Foucault, pelado y renegón como parece en sus fotos, estaba principalmente interesado en lo que llamó el proceso de subjetivación. Esto es el proceso por medio del cual los individuos producimos una imagen de nosotros mismos. Según el autor, una característica de nuestra era es la instauración de tecnologías del yo, sistemas de naturaleza política, por medio de los cuales los individuos somos conducidos a fabricar una imagen de nosotros mismos que cumpla con dos condiciones fundamentales. La palabra clave en el pensamiento de Foucault es normal. La subjetivación nos normaliza, nos hace diferentes, pero iguales. Foucault nos diría que seguir esta cuenta o de repente esta cuenta u otra o qué sé yo es obedecer al sistema normalizador imperante y con ello perder la capacidad de distinguir tus necesidades reales, tu libertad. Le damos seguir estas cuentas, seguimos pasando entre las fotos, le damos like a algunas y es aquí donde Foucault sonríe y dice Yo siempre tuve razón, pues nosotros ignoramos que este vínculo de poder se ha ido haciendo invisible. El cuerpo ya es una mercancía y los patrones ya han sido absorbidos. Sigue sonriendo Foucault porque se da cuenta de que somos nosotros mismos los que nos vigilamos para no olvidar lo adecuado, lo correcto de nuestra corporalidad. Consumiendo esta imagen, esta otra o miles de imágenes de este tipo que encontramos en Instagram, estamos autoafirmando el imperativo de que no debemos subir de peso, debemos alimentarnos con productos orgánicos, saludables, comenzar a practicar CrossFit u otro ejercicio. Estas opciones se convierten en las correctas para alcanzar el desarrollo individual. No seguirlas se vuelve motivo de culpa, de vergüenza y de frustraciones. Somos nosotros mismos los que nos monitoreamos, somos fuente de nuestro propio sometimiento, nos controlamos, nos castigamos y nos reprimimos. Los clientes de los sacos son los que nos permiten, son tan orgánicos. Sí, lo sé, lo sé.